Los gnomos rojos y los azules han sido enemigos siempre. Son los capuletos y los montescos en versión gnomo, pero la pelea no es entre dos familias. Los enemigos son dos jardines. Basada en la obra de William Shakespeare, mantiene las batallas, peleas por ver quién es más rápido, quién puede más. Y de fondo, una maravillosa historia de amor. Es una historia de amor con final feliz, pero también tiene un mensaje. Hay que luchar siempre juntos. Elton John no solo la ha producido, le ha puesto la música a la mejor historia de amor de todos los tiempos, según sus propias palabras. Las dos familias se odian, destruyen la belleza que han creado y de repente dicen, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Llevémonos bien. Este es el mensaje que hay que oír. Julieta, solo quería volver a verte. Necesito que me cubras. Ten cuidado, le diría a tu padre que te estás lavando el pelo. Nada parece reconciliar a los dos jardines, pero gracias a unos flamencos rosas y una emocionante corta hora del césped, puede que la pareja encuentre un final feliz. Estoy colgado. Sé cómo te sientes. No, literalmente colgado.